Siga unas instrucciones para el cuidado básico y esencial y le ayudarán a mejorar el funcionamiento de su Zonet y a prolongar su vida útil. Limpie Zonet regularmente con un paño suave y humedecido. Si las tapas del micrófono se humedecen, séquelas. Utilice el kit de secado o cámbielas. Proteja Zonet de la exposición innecesaria o excesiva al agua. Zonet es resistente al agua, pero si su Zonet se moja, séquelos suavemente con un paño suave y absorbente. No utilice productos de limpieza. Tenga mucho cuidado cuando limpie piezas pequeñas como contactos de las baterías y tapas de micrófonos. Para limpiar los contactos de las baterías, utilice un bastoncillo de algodón, hisopo y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico, propanol. Séquelos con cuidado. Evite tocar los contactos de las baterías. Utilice el kit de secado todas las noches para que Zonet se seque completamente. Estilice el kit de secado. Tick de secado. ¡Suscríbete al canal!